Muy buenas a todos, este será un video bonus de Yoshi, en el que voy a sacar 100% de esta etapa Esta etapa maldita que me tiene en el chato Lección número 1, matar a ese tipo de ahí Ahora vamos a sacar la llave tranquilamente Sin la llave no se puede seguir avanzando, precioso Oye, ¿cuánto puedes? Muerte Vamos a llenar los huevos de acá Y aquí aprendí una pequeña lección en todo el intento que he tenido Que hay que sacar la flor primero, primero la mana roja porque la mana roja tiene el tiempo Esta Y esta Ahora con este voy a sacar la flor Y seguimos Vamos para que pase Llegamos a la parte del esquí La segunda parte de la etapa Aquí ya empieza algo un poco complicado Espero sacar todo acá Y tengo que dejarme perder porque se me ha pasado una flor Ya he practicado un montón esta cuestión Muerto no sé cuántas veces Pero ya estoy cachando todo lo que tiene esta demoria Pero igual es complicado Y aquí tengo que saltar Saltar antes Saltar antes también Y aquí tengo que dejarme chocar Y aquí saltar Aquí tengo que esperar la roca más separada Y aquí saltar Y aquí también tengo que saltar antes Y aquí tengo que tratar de dar un salto justo en la parte del salto grande Así La ven en esa cara Así toma la flor al tiro Sí Ahora se ha quedado Sí, sí Voy a tomar Voy a subir rápido Y lo logré Bien, muy bien Vamos Todo complicado esto Y usar una foto de estos Ahí está Y por fin lo pasé Ah, qué bien Ya, ese era el video bonus Era para sacar el 100% igual como lo hice con el video bonus El primero que hice Y espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Que es la etapa extra número 6 Que es la última extra Espero sacar el 100% a la primera Esa para no estar haciendo video bonus Que estén bien Chau Chau Gracias por ver el video.